Condenar a Lázaro Antonio Báez a la pena de seis años de prisión, accesorias legales y las costas del proceso por considerar lo partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Artículos 12, 19, 29 inciso tercero, 40, 41, 45 y 174 inciso quinto en función del 173 inciso séptimo del Código Penal de la Nación y 403, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación.